Nos vamos hasta Tafalla. Allí Cruz Roja va a estar presente con 40 voluntarios y 4 ambulancias. Desde el desencajonamiento de los toros, hoy martes y 13 de agosto, y hasta su finalización, el día 20, tras el pobre de mí Cruz Roja, mantendrá activado su dispositivo sociosanitario Fiestas 2019. Dentro de este operativo habrá un especial despliegue para mañana en los encierros con 4 ambulancias. Samu, un samuzi, así como 40 socorristas en 5 puestos de atención fijos a lo largo del recorrido.